Lo cierto es que los datos que tenemos hasta ahora no indican que sea excesivamente más transmisible, pero sí que es más transmisible, es cierto. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras medidas de control y en ningún momento, porque además no es así, pretender que la evolución de la epidemia en España, si cambia, cambia por culpa de esa cepa, porque si cambia, cambiará por culpa de nuestro comportamiento. En cuanto a las semanas duras, yo creo que lo hemos dicho muy claramente, lo hemos pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder, sí, vamos a pasar unas semanas duras. El impacto en los hospitales, en las UCIs, en la letalidad, todavía se va a ver durante al menos tres semanas. Tenemos que ser muy conscientes de que el descenso no puede ser un descenso suave, tenemos que tratar de descender muy rápido para que esos hospitales, esas UCIs y esos fallecidos sufran lo menos posible.